Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Tenemos la bienvenida a la presentación del libro titulado Renacer en la escritura manual para la intervención feminista en espacios donde se viven violencias. Es un libro escrito por Elena de Hoyos, Marina Ruiz y la doctora Aida Hernández Castillo que nos acompaña hoy. Gracias. 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 Gracias a todas las instancias de la Universidad Iberoamericana que hicieron posible mi venida. dos cosas que no se mencionaron en la biodata y que son importantes para mí ahora. Una es que fui la directora de tesis de Claudia Alonso, una de mis estudiantes brillantes, de quien estoy muy orgullosa de verla ahora ya como docente en otros contextos. Y también que soy cofundadora con Elena de Hoyos de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, la cual fundamos hace 14 años y es quien publica y sistematiza estas experiencias de las que les quiero compartir ahora. Podemos poner el pago. Pues, para dar un poco de contexto al libro que hoy presentamos, quisiera empezar diciendo que lo que les quiero compartir junto con el libro es todos esos tejidos de saberes que hicieron posible esta publicación, que sistematiza 14 años de trabajo en colectivo y de construcción de conocimiento en colectivo. Y que es una apuesta que entrecruza. Por eso me honra que sean estos distintos departamentos los que convocan. No sé si me puedes dar la lista de los departamentos otra vez, porque quiero apuntar un poquito al vínculo que veo en estos departamentos. Pensando en el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuria, es una apuesta en donde los derechos de las mujeres han estado en el centro, en donde pensar en una vida libre de violencia para las mujeres ha sido el eje de cómo nos articulamos. Pero también haciendo una apuesta no por llevar esos talleres de derechos humanos o derechos de las mujeres en donde las mujeres tenemos derecho a decidir por nuestro cuerpo, tenemos derecho a heredar tierra, tenemos derecho a, sino más bien de cómo construir de abajo hacia arriba, a partir de las experiencias y conocimientos, cómo se va entendiendo una vida digna, una vida sin violencia. Entonces, es también una propuesta para pensar en clave de derechos humanos desde los saberes propios, desde otro tipo de estrategias, tanto pedagógicas como textuales. Pensando en la licenciatura de arte contemporáneos y en la maestría de gestión cultural, pues es también una apuesta por el artivismo. De qué manera la apropiación del arte como herramienta de transformación social, de sanación, el arte y la literatura, pues puede ser también, como decía Gabriel Zelaya, que la poesía es un arma cargada de futuro. Así, pues parte de lo que les compartimos también dentro del manual son textos poéticos escritos por las compañeras que se han convertido en formas de teorización sobre la realidad. Y evidentemente dentro de las humanidades, pues es un proyecto que surge con toda esta perspectiva humanista integral de dejar de pensar que los antropólogos hacemos esto, los literatos esto otro, los artistas gráficos esto otro, y vivimos fragmentados y recuperar el impulso humanista de la integralidad del conocimiento. Y bueno, es así como empezamos con este proyecto hace 14 años. Y bueno, la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que surge en el 2014 en el Cerezo Femenil de Atlacholhuaya, en el estado de Morelos, es la primera colectiva editorial penitenciaria que se forma en México, en donde las mujeres en reclusión no solo escriben apropiándose la literatura creativa, sus libros, sino que los editan, los formatean, aprendieron programas de edición, y ahorita les voy a contar cómo se ve este proceso. Allí estamos juntas, coincidimos en ese espacio, mujeres en reclusión, con poetas feministas, una editora, una documentalista, yo que soy antropóloga, que unimos nuestras fuerzas cuando nuestros caminos se cruzaron en ese espacio para acompañar la formación de este proyecto. Y una de las apuestas que nosotras tenemos como colectiva, y se ve, es una de las pocas, tenemos algunas fotos adentro, pero cada vez es más difícil fotografiar adentro, todas las que están con amarillo y beige son compañeras que están sufriendo la violencia carcelaria allá adentro. Lo tipifico así porque también somos una red anticarcelaria. Creemos que las cárceles no son una solución para la conflictividad social, son parte del problema, no son la solución. Y las que estamos en rojo somos las que entramos de fuera y estamos acompañando los procesos, ¿no? Y creemos que aún en los contextos más adversos como es la situación de reclusión, existen espacios de resistencia y autorrepresentación que pueden ser apropiados por estas mujeres. Y una de las apuestas también es construir un imaginario diferente acerca de quiénes son las mujeres que están en reclusión. Se habla mucho de los procesos de readaptación social para la cárcel, y ellas siempre bromean diciendo que los que se necesitan readaptar son los que están afuera, son los que necesitan cambiar su chip en torno a quiénes somos nosotras cuando salimos. Entonces, parte de lo que hacemos también, que no ha sido esta la ocasión porque vine a otro foro y aprovechamos para presentar el libro, es buscar la oportunidad para que ustedes puedan escucharlas a ellas mismas, para que ellas puedan leer su poesía, puedan leer sus trabajos. Tal vez en otra ocasión pudiéramos pensar en algo así. Entonces, esta es en una universidad en Pachuca, en donde ellas asistieron a hacer una lectura de poesía. Y esto es parte de un proceso educativo hacia la sociedad. Y bueno, otra de las apuestas también es ver cómo podemos acompañar a las que ya salieron. Ella es Suzuki Lee Camacho y es una de nuestras poetas, Amatista Lee, que van a encontrar sus poemas tanto en el manual que van a comprar como en otros de los libros que están aquí a la venta. Ella ya está excarcelada y la apuesta también es ver cómo una vez fuera la literatura puede ser una herramienta, la poesía, la creatividad, una herramienta para enfrentarse a la sociedad desde otro lugar. Solo como anecdotario, Amatista Lee, que es un hombre de poeta, Suzuki Lee Camacho, también la pueden googlear. Ella estuvo presa 15 años por defenderse de su agresor, la estaba golpeando su pareja y ella lo empujó y rodó por las escaleras y se desnucó. Y en vez de defensa propia o homicidio imprudencial, ella fue condenada a 30 años de prisión por asesinato. Y fue a partir de un largo proceso de defensa en el que articulamos también otros saberes con un peritaje de género en que logramos que Suzuki saliera libre. Y ahora ella misma se declara feminista y es una activista de los derechos de las mujeres y una de las autoras y promotoras de nuestra colectiva. Bueno, aquí son algunas de las imágenes para que tuvieran más de las presentaciones que han venido haciendo ellas. Algunas de ellas, como la que está de blanco aquí abajo, musicaliza sus poemas. Ella, su nombre poético es Noble Fénix, Florencia Noble, y ella formó un grupo de música adentro y ya fuera, ahora es maestra de música, pero también ha venido musicalizando algunos de los poemas y acaba de hacer para el Día del Desaparecido una canción para los colectivos de desaparecidos con un poema escrito por una de las compañeras de la colectiva que está en reclusión musicalizado por ella. Entonces, es también una apuesta por construir redes de solidaridad, ¿no? Durante la pandemia participamos en un comedor, aquí estamos en un comedor para gente en situación de calle, en donde las mujeres excarceladas que perdieron su trabajo pudimos pagarles con el dinero de la venta de los libros para que trabajaran en un comedor con un sacerdote de Cuernavaca que tiene el comedor Farorito para gente en situación de calle. Entonces, también es una apuesta por articular alianzas en distintos espacios. Ella es Águila del Mar, otra de las autoras que van a leer en el manual. Es un hombre poético, es Marisol Hernández del Águila y es un caso muy parecido también al de Suzuki. Casualmente, no, nosotras trabajamos con todas las mujeres en reclusión, pero tal vez por la inspiración del proyecto centrado en una apuesta feminista, muchas de las mujeres que vivieron violencia de género fueron las que se engancharon más en el proyecto y se lo han apropiado como proyecto de vida. En el caso de Marisol Hernández del Águila, ella estuvo 12 años presa, acusada de secuestro, y el secuestro del que la acusaron era de su esposo. Y bueno, es una historia que parece un thriller, sin Netflix la podría, su esposo era guarura del gobernador y la golpeaba, y en este proceso de que ella trató de poner la denuncia, trató de hacer varias cosas, y no funcionaron por las influencias de él, ella cometió un gran error que ella reconoce, y es que contrató a unas personas para que golpearan a su marido, y estas personas resultaron ser también gentes vinculadas al mundo de la seguridad del Estado, y entonces la golpearon, la violaron y la acusaron de secuestro y duró 12 años presa. Ella narra su historia en otro de los libros que se puede bajar gratuitamente, que se llama Bajo la sombra del Guamuchil. Pero también es parte del manual, porque el manual, ahorita vamos a hablar de él, sistematiza cómo hicimos este recorrido. Después de 14 años de trabajar en estos procesos, durante la pandemia no nos permitieron entrar a la cárcel. Entonces decidimos impulsar varios proyectos fuera, de los que les voy a hablar ahorita, y uno de ellos fue, bueno, hemos ido desarrollando y madurando nuestras metodologías, pero no las hemos sistematizado hasta ahora. Entonces, cómo podemos poner al servicio de otras personas que quieran trabajar en contextos donde se viven violencias, lo aprendido en estos 14 años. Y bueno, una parte importante de esto, las tres que hacemos el libro, Elena de Hoyos es poeta, Marina Ruiz Rodríguez es editora. Ella es parte de todo este movimiento de libros cartoneros y tiene una maestría en diseño. Entonces, cuando nosotras impulsamos primero, Elena y yo, los talleres de escritura, y salió el primer libro, que se llama Bajo la sombra del Guamuchil, Historias de Vida de Mujeres en Reclusión, ellas dijeron, pues nos gusta escribir, nos gusta la poesía, pero queremos aprender a hacer libros físicamente, cómo se hace un libro, cómo se utiliza un programa de edición. Y pues nosotras dos no sabíamos. Entonces nos fuimos a la UAM, que es la Universidad del Estado de Morelos, y pusimos un letrerito diciendo que andábamos buscando una voluntaria que quisiera dar talleres de edición. Y así llegó a nosotros Marina Ruiz, que ha sido el alma de nuestra colectiva, porque es quien conoce el proceso editorial, pero también la elaboración de libros cartoneros, y unimos nuestras tres fuerzas. Entonces, pues ellas han estado como en esta parte más artística, y mi apuesta ha sido la investigación activista. Cómo a partir de estos procesos hemos podido, por ejemplo, hacer peritajes de género para sacar a algunas de las compañeras, las 13 mujeres indígenas cuyas historias se narran en el primer libro, logramos liberarlas a partir de una campaña y a partir de una serie de productos que desde la investigación activista hicimos. Este primer libro, que eran historias de vida, enfatizaba lo que era el racismo estructural, la violencia doméstica, la violencia sexual, la falta de traductor de las mujeres indígenas. Y con este primer libro que elaboraron ellas, en donde las mujeres que sabían escribir, contaron las historias, escribieron las historias de las que no sabían escribir. A lo largo de tres años trabajamos en talleres. Si compran el libro van a saber cómo se fueron los talleres. Pero bueno, fue un proceso muy largo, pero lo que fue muy interesante para los que están en el área de educación, es que no fue un proyecto de alfabetización. Sin embargo, imprimíamos lo que escribían las que sabían escribir con letra grande y se lo dábamos a las que no sabían escribir y se leía en voz alta despacio. Y ellas iban siguiendo el texto. Y lo hacíamos como una forma simbólica de que el escrito lo tuvieran en sus manos, porque no sabían leer. Y nos dimos cuenta que como al año, muchas de las que no sabían leer, estaban empezando a escribir. Y al final de tres años, tres de ellas aprendieron a escribir. Y una de las tres escribió su propio libro que se puede bajar gratuitamente de internet, La historia de una cisne en el pantano. Es la historia de Leo Zabaleta, una mujer Mepa, del pueblo Mepa, que aprendió a leer y escribir en los talleres. Entonces también fue muy interesante porque cuando las historias tienen un peso emocional importante, pues sin ningún método de alfabetización yo no soy pedagoga, digo, doy clases en doctorado, pero fue muy interesante para mí, muy sorprendente la manera en que se fueron apropiando la lectoescritura en este proceso. Este es el libro de Bajo la sombra del Guamuchi. Y en este proceso, pues fue también un proceso en el que se trabajaron las heridas del racismo al interior de la cárcel. Porque a través de las historias de vida, ellas contaron cómo fueron tratadas por las mujeres no indígenas cuando entraron en reclusión. Cómo el hecho de no hablar bien el español hacía que las engañaran desde cosas del gasto, de la paga de cosas. Pero con todo el proceso de autorreflexión y construcción de comunidad, llegó un momento en que las mujeres mestizas pidieron perdón en el espacio colectivo por las ofensas recibidas. Entonces también articuló el tejido comunitario al interior de la cárcel y nombró las heridas del racismo que pocas veces son nombradas. El libro se llamaba Bajo la sombra del Guamuchi, también lo pueden bajar gratis de internet. Porque cuando llegamos, las mujeres indígenas se ponían abajo del único árbol de la cárcel, que es la foto que está ahí, y se ponían a bordar y a tejer porque no sabían leer y escribir. Y las mujeres mestizas urbanas se iban a la aula a tomar los talleres. Entonces nosotros decidimos que íbamos a llevar el taller abajo de la sombra del Guamuchi para romper también esa segmentación espacial. Y ellas propusieron que ese fuera el nombre de su primer libro. Y bueno, la apuesta de hacer, de dar los talleres de historias de vida que se incluyen en el manual, ahí hablamos de las metodologías que implica hacer historias de vida, cómo hacerlas, qué podemos, qué implica no revictimizar, cómo llevar la perspectiva interseccional a las historias de vida, qué es eso, de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. Y bueno, esto también es una manera de confrontar esto que Michel Foucault llama pues estos métodos de subjetivación del poder, de hacer de cada individuo un caso. Tiene toda esta parte Foucault en su libro de vigilar y castigar de cómo se crean subjetivaciones que van cosificando y criminalizando a las personas. Bueno, frente a esto ya dejan de ser expedientes judiciales y se convierten en mujeres, se convierten en narradoras de sus propias historias, ¿no? Y por supuesto, pues también es una manera de denunciar con las historias lo que está pasando en las cárceles. El libro va con un video, un pequeño documental, ahí fuimos como fuimos creciendo, ahí llegó a nosotros un estudiante, ella es morelense, pero hizo su doctorado en antropología visual en Manchester y quería hacer su tesis doctoral con nosotras, entonces le propusimos pues que sí, pero que nos ayudara a hacer un documental, entonces el libro tiene su documental y después hicimos otro, el primero se llama Bajo la sombra del Guamuchil y el segundo Semillas de Guamuchil Ahora en Libertad, que sigue a las mujeres cuando salieron libres, todos estos están en la página, ahorita les vamos a, ahí van a aparecer la página de la colectiva. Y bueno, para mí como docente, pues ha sido también esta experiencia de 14 años, una escuela de cuadros para la investigación activista. Muchas de las estudiantes que se han acercado a mí, pues se han formado con nosotras y muchas se han quedado con nosotras, Marina Ruiz Rodríguez hizo su tesis de edición y ahora es la editora, Carolina Corrales, la compañera documentalista de Manchester, que su documental Semillas de Guamuchil Ahora en Libertad estuvo nominado al Ariel y ahora estamos trabajando con las colectivas de madres de desaparecidos a partir de esta alianza y su documental Volverte a Ver sobre los procesos de búsqueda también ha sido nominado a un Ariel. Entonces, bueno, también ha sido como articular a estas jóvenes con talento a producir desde sus expertis para las luchas por la justicia social. Lucía Espinosa es ahora quien coordina toda nuestra parte internacional que ahorita les vamos a hablar. Ella está haciendo un postdoctorado en el crimen de la UNAM y ella se ha centrado más en qué pasa cuando las mujeres están en libertad. Daniela Mondragón Benito, ella es una joven de 20 años que hizo su tesis de licenciatura conmigo. Ella es de la UNAM y se quedó en la colectiva y ella es aparte profesora de danza. Entonces, ella es la que desarrolla toda la parte de cuerpo que aparece en el manual. Entonces, aunque aparecemos como autoras, nosotras tres pues sistematizamos conocimiento que es colectivo. Y Joey Whitfield que ha sido muy importante para nosotras también, él fue mi estudiante en el año que estuvo en Cambridge e hizo su tesis sobre la literatura carcelaria haciendo un capítulo sobre Hermanas en la Sombra. Ahora es profesor de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido y gracias a un proyecto de alianza es que el manual que hoy tenemos se pudo publicar con financiamiento de la British Academy of Science. Entonces, también es ver cómo vamos extendiendo estas redes. Un gran reto para estos proyectos y lo quise tocar aquí en el marco del manual es que si bien el manual es un manual que está muy dirigido a quienes quieren trabajar en espacios de investigación activista o educación popular pues también es la experiencia académica y ha implicado como saben para quienes estamos en la academia pues tenemos también que publicar académicamente. Entonces, cada uno de los productos de educación popular pues también ha ido acompañado por productos académicos. Mi libro Multiple Injustices sistematiza esta experiencia pero también muchas otras experiencias de investigación activista de los últimos años el libro de Joy Whitfield Prison Writing en Latinoamérica es el libro de literatura penitenciaria donde está la experiencia de América Latina el de en medio es un diagnóstico que hizo Lucía Espinosa sobre las mujeres en las cárceles el de resistencias penitenciarias lo traje hoy aquí y este libro lo publicamos en Plazo y Valdés invitando a otras colectivas que tienen experiencias haciendo investigación y artivismo en espacios penitenciarios lo voy a dejar donado para la biblioteca y ahí lo pueden consultar cuando quieran saber más de estos proyectos y el proyecto de justicias indígenas y Estado está más centrado en las experiencias de mujeres en reclusión durante la pandemia hicimos el manual fue el proyecto del encierro digamos pero también dentro del encierro pues nos entró toda esta ansiedad de qué estaba pasando si nosotras con el encierro dentro del encierro si nosotras teníamos todas esas incertidumbres que pasaba con las mujeres en reclusión en donde no estaban llegando las vacunas en donde no estaban pudiendo recibir a sus familiares en muchas prisiones son sus familiares quienes les llevan comida jabón etcétera entonces era un aislamiento con consecuencias muy duras y surgió la idea porque habíamos conocido a varias otras colectivas en América Latina de ver qué estaba pasando en las cárceles de América Latina y lanzar una campaña de excarcelación en el marco del COVID que la campaña se llamó liberarlas es justicia y en base a esto formamos la red feminista anticarcelaria de América Latina e hicimos un catastro latinoamericano que fue la base de la campaña e hicimos una página web y ahí se puede consultar el diagnóstico y también hicimos videoclips programas de radio y articulamos por ejemplo Florencia Noble cantó fue una campaña que estuvimos presionando muy fuerte para la excarcelación en el caso de México fue en este marco que se aprueba la amnistía en la que se incluye un montón de de características para aplicar la amnistía mujeres indígenas mujeres embarazadas mujeres con vulnerables al COVID por sus condiciones de salud etcétera lamentablemente si logramos llegar hasta ahí la amnistía se pasó los expedientes se empezaron a revisar pero ahorita está estancada no ha salido ni una sola hicimos mucha bomba y platillo hicimos porque caímos en la trampa de promover la amnistía pero al final pues los expedientes no han sido revisados y ya pues miren ya estamos al tercer año y todavía no no ha salido nadie hicimos el catastro y esto implica también pensando a nivel político cómo estos pequeños proyectos de escritura penitenciaria pueden hacer cambios pequeños en mujeres como Leo pero sin dejar de perder la proporción global de que estos son fenómenos globales que los estados penales son un ahorita no da el tiempo para eso pero yo he escrito mucho de cómo las cárceles son un negocio y son una forma de gobernanza en este en este modelo neoliberal ¿no? entonces cómo podemos también articular esas luchas allí está la página web feministas anticarcelarias o RG de ahí pueden bajar muchas de las publicaciones ya de todos los grupos de América Latina coincidimos en en la red México Guatemala Honduras Colombia Ecuador Brasil Chile y Argentina somos ocho países y están las publicaciones de todas las colectivas de los ocho países nuestros videos programas de radio y ahorita estamos preparando nuestro segundo encuentro el primero lo tuvimos en Quito y el segundo lo vamos a tener en Argentina y en este encuentro pues tratamos de buscar fondos para que las mujeres excarceladas puedan participar y puedan fortalecerse en estos encuentros y bueno una parte fundamental de nuestra colectiva no de todas las que están en la red algunas tienen otras vocaciones la nuestra es la apropiación de los procesos editoriales es como ellas pueden hacer sus propios libros ya no nos necesitan como académicas para contar sus historias nosotras somos mediadoras y acompañantes de procesos de autorrepresentación y esto implica desde el proceso de manufactura solamente este libro las compañeras que llegaron primero se lo compraron porque no tenemos muchos porque son ediciones limitadas ellas hacen todo el proceso editorial con cartón reciclable adentro de la cárcel y pues no da mucho tiempo yo creo que ya me usé mi tiempo pero así rápido les cuento que también vamos acompañadas de otros procesos terapéuticos ¿cuánto me queda? ¿sí? ya me pasé ¿sí? porque como con estas historias y esta literatura se mueven muchas emociones pues hemos también recurrido a algunas compañeras solidarias que tienen técnicas terapéuticas una de ellas es una artista gráfica que se llama Pilar Hinojosa que trabaja la técnica del sumie es esta técnica en donde ellas hacen meditación contactándose con su dolor con sus heridas con sus emociones y después pintamos ahí está la la técnica ponemos agua y echamos un poco de tinta de distintos colores en el agua y con base a procesos de respiración y de contactarte con las emociones metes el pincel en la tinta y luego lo pones en el cartón y según la energía que estás moviendo es como la tinta se va a mover y son los diseños que ellas van haciendo para casi todas sus sus portadas por ejemplo este también es un sumie mi libro yo les pedí permiso el de multiple injustices también es un sumie entonces pues van en los libros también sus energías de sanación están ahí representadas y este es ya la parte de empastado que hicimos fuera porque con el COVID ya no nos dejaron entrar entonces aquí estamos haciendo el de esperanza es un epicentro con las compañeras escarceladas que están participando en el proceso bueno y algunas estudiantes míos del CIESAS ellos Laura Saavedra que es profesora en la maestría de género en San Luis Potosí pues cuando puedo me las jalo y las pongo a chambear y a talachear también para que apoyen en los procesos no más que Claudia me queda muy lejos pero bueno aquí estamos en el proceso de sumie y bueno solo para para darles el ejemplo cuando estamos haciendo esto físicamente tanto adentro como fuera una de ellas va leyendo poesía y cada una mañana ¿quién selecciona? yo selecciono y entonces ellas seleccionan su propia poesía pero también poesía de otras autoras que van descubriendo entonces la idea es también volver el proceso de hacer los libros un proceso de construcción de tejido comunitario y también de acercarnos pues a la literatura desde otro lugar ¿no? desde un lugar como más práctico más entonces bueno ahí estamos también escuchando poesía y bueno a lo largo de todos estos años ellas han publicado ya 17 libros algunos de ellos artesanales como este hermanito de mareas cautivas que también es artesanales de los plaquets que están allá arriba esta trilogía que está aquí que ya traje un juego que ya compró Claudia y me quedaron dos sueltos la hicimos con una beca que ganamos en el IMBA y ellas tuvieron la posibilidad de recibir durante un año una pequeña beca que les ayudó para sus gastos en reclusión y toda la edición se ha ido donando para reclusorios en el país y la venta de otros son para esta pequeña beca que tenemos para cuando ellas salen libres el otro que está aquí en la esquina el de allá es un libro que se hizo con el en colaboración con un proyecto de la UNAM en Santa Marta Catitla en donde las compañeras tomaban clases de pintura y ellas hacían postales de dibujo y las mandaban a Tlacholuaya y las compañeras de Tlacholuaya inspiradas en el dibujo escribían un poema y luego al revés las compañeras de Tlacholuaya mandaban poemas y las de Santa Marta Catitla los ilustraban y con esas ilustraciones hicimos este libro que es un libro precioso que está agotado ya que se abre se abre como una especie de biombo largo todos esos libros los pueden bajar hemos hecho las alianzas con las colectivas de familiares de desaparecidos y con ellas hemos escrito libros las mujeres escarceladas dan talleres y ellas escriben sus libros el de la esquina de allá ese es el que escribió Leo Zabaleta la mujer que aprendió a escribir en el taller quien lamentablemente murió de COVID en el primer año entonces pues también honramos su memoria bueno pues quisiera ya ir cerrando diciendo que Renacer en la Escritura pues sistematiza este caminar y la apuesta con este manual es que quienes trabajan en espacios donde se viven violencias con mujeres pero también con jóvenes con hombres puedan adaptar esta metodología a sus necesidades el manual está pensado tiene las cartas descriptivas entonces va con tips minuto a minuto los primeros cinco minutos puedes hacer esta dinámica después puedes hacer esta después te puedes apoyar en el capítulo tal entonces es un manual muy muy práctico muy replicable y de hecho desde que se publicó pues ya se ha replicado en un centro de adicciones con las madres de desaparecidos y en la red latinoamericana por Zoom entonces bueno creemos que es una manera de ir sembrando esta semilla que hicimos no me voy a meter porque creo que las compañeras van a hablar pero en la metodología la hemos sistematizado en base a siete temas y cada uno de estos temas va con lecturas va con dinámicas va con ejercicios de escritura y pues todos estos cada uno de estos temas podríamos si quisiéramos vincularlo a un derecho los derechos de las mujeres aunque no estén enunciados como derechos discutimos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo el derecho a tener autonomía económica el derecho a vivir sin violencia entonces vamos abordando cada uno de estos temas pero abordándonos desde la literatura desde la cuerpa desde cómo vivimos en nuestra propia experiencia esas formas de violencia con las que queremos romper y bueno pues queremos traerles con este manual pues esta experiencia de 14 años de construir en colectivo y decirles pues que si nos compran el manual van a apoyar el proyecto y que también pues una parte muy importante es que cuando ellas salen fuera contrastando es un tema sobre el que ha escrito Lucía Espinosa en México no tenemos ningún aparato que ayude a que las personas que salen libres puedan regresar a la sociedad con dignidad inclusive hay una política un uso y costumbre penitenciario que las liberan generalmente después de medianoche y las cárceles se encuentran generalmente en espacios súper aislados entonces si no tienen quienes vayan por ellas tienden a dormir en la banqueta la primera noche de su vida y es una forma de tortura más o sea de recordarles antes de que se vayan que su vida no nos importa entonces no hay bolsas de trabajo no hay o sea no hay nada nada si no tienen con quien vivir pues se quedan en la calle entonces pues nosotras hemos estado tratando de que tengamos una red para que si no tienen quien vaya por ellas poder ir por ellas y con este pequeño fondo de la venta de los libros les damos mil quinientos pesos que no es nada pero puede ser algo para los primeros días en los que encuentran cómo ubicarse en el mundo y por supuesto las invitamos a seguir a ellas en la colectiva y seguimos siempre buscando proyectos para poder que tengan becas ahorita tenemos una beca de la UNAM para cinco de ellas que están tomando un curso de edición para fortalecer la edición de libros pero también para ayudarles económicamente a que puedan vivir pues esta es esta es nuestra apuesta y allí están las páginas hermanasenlasombra.rng ahí pueden bajar casi todos todos los libros se pueden bajar en pdf menos el manual el manual no lo ponemos todavía de acceso libre el manual está ahí a 300 pesos porque ahorita es donde nos estamos capitalizando estamos muy quebrados y aquí lo estamos vendiendo a 250 subió mucho comparado a otros libros porque el papel se vino para arriba después de pues esta es la invitación Muchas gracias a la doctora Aida Hernández por hacer este recuento de ese caminar que hay detrás de la elaboración del libro pensamos así esta sesión que ya nos contara la historia de hermanas en la sombra y Alma Cardoso que está aquí en la mesa y yo les vamos a compartir un poco más sobre el contenido del libro la estructura y la primera parte del libro contiene la metodología que tiene algunos supuestos no solo metodológicos sino evidentemente también de orden epistemológico y el segundo bloque del libro presenta propiamente el taller al cual hizo ya referencia la doctora Aida que es un taller de 12 sesiones organizado en los 7 temas que ella ya mencionó y que incluye cartas descriptivas y demás entonces bueno en relación al libro y a esta propuesta de intervención feminista que ahí se plantea como ya ustedes observaron el eje principal es la escritura pero no es la escritura como la hemos pensado en el ámbito académico o como la hemos pensado desde el campo de las artes desde la literatura es una escritura donde se vale no escribir bonito donde el texto que se escribe tiene un valor en sí mismo por el solo hecho de contar algo que le es valioso a la persona que lo está escribiendo entonces la parte de corregir y que si la metáfora eso todavía no entra ahí sino es escribir para comunicar para encontrarse a sí misma para elaborar lo vivido etcétera y en el en el libro refieren las autoras que si luego se retrabaja en ese texto pero es un segundo momento entonces quiero leerles un párrafo citar el manual un párrafo que plantea esta idea más claramente ellas dicen normalmente nos auto censuramos porque queremos escribir bonito y caemos en el estereotipo de querer agradar con miedo al que dirán pero nosotras escribimos para querernos más a nosotras mismas porque solo queriendo nos podemos construir desde el amor los mundos en los que queremos habitar por eso soltamos ese querer agradar en la escritura para descubrir quienes somos este nosotras con el que ustedes ven redactado este párrafo aparece a lo largo de todo el texto es un nosotras donde se diluyen las autoras las mujeres que están privadas de libertad en la prisión y a mí me pasó lo mismo entonces es decir yo me fui diluyendo en nosotras porque empecé redactando este texto como hablando de las autoras y las mujeres que participaron en el libro pero dado que está pensando está pensado en un nosotras como género en experiencias que tenemos en común en tanto pertenecemos a un género y violencias que nos cruzan y desigualdades que nos cruzan me van a escuchar hablar como nosotras yo estoy ahí entonces bueno algunos otros supuestos de los que parte este libro en relación a la escritura que pasa con la escritura el primero es que escribir nos lleva a reflexionar sobre la experiencia vivida y por tanto a resignificarla y de esta manera el dolor y las experiencias traumáticas pueden ser revisitadas para sanar y para aprender de ellas cito el dolor se puede convertir en fortaleza la escritura remienda vidas hechas pedazos la escritura hecha de esta manera que proponen y desde ese aprendizaje es posible digamos desde esa resignificación construir recursos personales que permitan a cada una elegir opciones mejores opciones para el camino de cada una y eso cada quien lo encuentra en su propio ejercicio de escribir revisitar el pasado pensar el presente y elegir de otra manera hacia adelante la escritura también funciona como una alternativa para revisar los estereotipos de género y las creencias patriarcales que han limitado el crecimiento y la libertad de las mujeres permite crear conciencia colectiva porque este es un proceso colectivo acerca de las múltiples violencias y desigualdades que nos cruzan como mujeres es también es un ejercicio de revisión de la propia identidad en general pero particularmente la identidad de género y por tanto una oportunidad para renovarnos identitariamente porque hay un juego de espejos en la escritura escriben hay un primer momento donde ellas escriben y luego leen el primer momento es en soledad y luego en el taller leen las otras escuchan y se escuchan mutuamente y en ese juego de espejos es a ella le está pasando algo que a mí me pasó coincidimos estas son nuestras experiencias en común y nuestras diferencias o nuestras maneras diversas de resolver otro elemento metodológico que a mí me pareció particularmente interesante es la apuesta o la propuesta de sumergirse dicen ellas en la obscuridad y en este ejercicio están retomando la idea yunguiana de la sombra porque se parte de que la escritura permite abrir una ventana para el flujo de emociones y para que emerjan en la persona que escribe la diversidad de voces que constituye esa persona no sólo esa dimensión luminosa con la que nos presentamos esta presentación en la vida cotidiana del sí mismo del sí misma sino también la dimensión más oscura diría yung la sombra esa voz del subconsciente para yung la sombra está en el subconsciente que va no que va a a fluir y eventualmente surge en a través de la escritura la sombra cito está asociada a la oscuridad es aquello que nos atemoriza que no queremos cerca por su connotación generalmente negativa la sombra puede estar asociada a miedos a heridas bueno que tenemos registradas a lo largo de nuestra biografía y yung dice nadie se ilumina haciendo figuras de luz sino haciendo consciente su oscuridad entonces la escritura contribuye a ser consciente lo inconsciente y conocer esta esta oscuridad nos dice el libro nos permite arrojar luz sobre tinieblas y además es un juego de palabras que tiene que ver con con hermanas en la sombra con con mujeres bueno con con el grupo a partir del cual surge la metodología que son mujeres privadas de libertad esto evidentemente puede convertirse también en una abrir la posibilidad de recuperar nuestro poder sanador nos dicen las autoras en la medida que emerge la sombra y que y que se afronta pero no sola sino de manera acompañada y es un acompañamiento entre mujeres que y en eso se trabaja mucho en el taller que se trata de que sea un acompañamiento y una mirada de las otras sin juicios esto lo vamos a ver un poquito más adelante el otro elemento metodológico es revelarse y aquí hacen un juego de palabras revelarse con B grande revelarse como oponerse y revelarse con B chica como develar como como sacar a la luz que se contra que se revelan las mujeres que escriben contra mandatos patriarcales que son identificados a través de este ejercicio por ejemplo oponerse al mandato social que nos enseñó que debíamos complacer a los demás complacer antes que escuchar nuestra voz interna y nuestras necesidades otra forma de rebeldía es reivindicar la historia con minúscula que es entendida aquí como la historia de las mujeres de a pie como la historia de la vida cotidiana y se opone a la historia con mayúscula entendida esta como la historia oficial ya sabemos que es una historia habitada principalmente por personajes masculinos una historia donde es la sucesión de eventos que tienen lugar en el ámbito público y en la cual queda pues muy en la sombra muy en la oscuridad muy silenciada la historia de la vida privada que es en la que comúnmente se desarrolló durante mucho tiempo ahora menos pero durante mucho tiempo la vida de las mujeres ¿no? entonces en la historia con minúscula se puede contar lo incontable lo que nunca cito lo que nunca hemos dicho a nadie lo que lo que nos ha dolido lo que nos ha generado vergüenza escribir desde nuestra experiencia y ser nosotras quienes elegimos qué contar sobre nosotras mismas es un acto de revelación en el sentido de rebeldía y de revelación en el sentido de que revela descubre algo que no había salido a la luz y aquí está presente también el tema del silencio que sabemos que muchas violencias que cruzan la vida de las mujeres en particular la violencia sexual pues es una violencia silenciada pero también otras la violencia conyugal etcétera ¿no? de la cual se habla muy poco y la escritura puede ser un espacio para revelarla ¿no? otro elemento metodológico es construir desde el afecto y la horizontalidad aquí bueno este es un punto que se puede ampliar creo y debatir en el apartado de preguntas por un lado las autoras del libro reconocen el peso que las jerarquías étnico-raciales y las jerarquías de género y de clase tienen en la interacción de las mujeres que forman parte del grupo hay algunas que están presas algunas que no están presas las que vienen de la calle y dan el taller las académicas etcétera ahí hay desigualdad y esto proponen esto se tiene que reconocer nombrar y ver qué se hace con ello ¿no? el asunto es que bueno nos recuerdan que estas desigualdades no deben llevarnos a decirle a la otra compañera yo estoy bien tú estás mal yo te voy a decir cómo o te voy a dar consejos la apuesta es simplemente acompañar a la otra sin intentar salvarla compartir el camino que cada una recorre y ver lo que la otra persona quiere retomar o no y en qué decide la otra persona transformarse o no y en qué momento se trata de un feminismo antirracista que promueve el auto amamantamiento en lugar de la actitud pasiva de esperar a ser rescatadas no hay rescatadas y no hay salvadoras solo hay un caminar juntas y bueno en esta misma línea está otro elemento metodológico que es construir comunidades sororales desde la diferencia el concepto de sororidad cito refiere a la posibilidad de hacer un pacto social entre mujeres para lograr un empoderamiento femenino se trata de una apuesta política para confrontar los introyectos patriarcales que nos hacen competir entre nosotras por los afectos y el reconocimiento masculino la escritura se convierte también en un espacio que permite mirar aquello que nos hace diferentes entre nosotras y lo que tenemos en común y desde ahí construir sororidad bueno el diseño del taller incluye también las distintas sesiones algunas cuestiones no sólo lo que ya mencionó la doctora Aida los ejercicios de escritura ya vienen muy especificados qué se propone escribir sobre qué temas se propone escribir están lecturas sugeridas pero también hay algunos ejercicios que son algunos son ejercicios de meditación algunos algunas son visualizaciones otros son gimnasia cerebral que tiene que ver con con recuperar la cuerpo colocarla en el centro y oponerse a este binarismo mente cuerpo pensar más bien como algo integral y hay algunos rituales también en las sesiones que buscan estimular los sentidos a través de ciertos elementos flores cantos aromas etcétera bueno entramos ahora sí podemos ver la la el powerpoint que por ahí traemos Salma y yo la siguiente por favor ahí están los siete temas los siete temas que no los no los voy a repetir los vamos a ir viendo poco a poco son dos sesiones organizadas en torno a estos siete temas y Alma y yo les vamos a hacer como una muy una síntesis de cada uno de los siete mientras les vamos contando eso ustedes van a ver en la pantalla un solo elemento de la carta descriptiva porque hay obviamente muchos más que es los ejercicios de escritura ahí yo marqué en amarillo algunos que me llamaron la atención pero cada quien verá que le que le llama ¿no? este primer eje es el nosotras en este rubro se reflexiona acerca de aquello que hemos introyectado de las normas patriarcales aquello que hemos reproducido como por ejemplo la obligación de quedarnos calladas de permitir la violencia también se reflexiona sobre el sistema sexogénero y los elementos de identidad de género que nos fueron impuestos y sobre aquello que queremos modificar la siguiente el siguiente tema es las otras y acá se reflexiona acerca de cómo nos relacionamos con otras mujeres en qué momentos experimentamos con otras mujeres rivalidad celos competencia cuando tenemos prácticas desvalorizantes o misóginas hacia otras mujeres y acá importa lo que decíamos antes importa sobre todo reconocer nuestros nuestras prácticas patriarcales coloniales y aquellas que reproducen jerarquías de clase y jerarquías étnico-raciales el desafío nos dicen es habitar nuestro poder no sólo habitar nuestro poder sino también reconocer el poder de las otras y en la en el eje tres están los otros acá se revisan algunas cuestiones del androcentrismo pero se revisa o se busca deconstruir el amor romántico obviamente desde una mirada crítica partiendo de que el amor romántico es una construcción patriarcal cito que se ha convertido en el opio de las mujeres se trata de reconocer los momentos de nuestra vida en los que en nombre del amor hemos traicionado nuestros anhelos más profundos y nuestros proyectos y por tanto bueno es una sesión que permite reconocer la violencia experimentada particularmente en las relaciones amorosas entonces voy a dejar la palabra a la maestra Alma Cardoso a quien les quiero presentar ella aquí sí ya no vi nada la otra estaba grande Alma Cardoso investiga el trabajo artístico la teoría feminista de la reproducción social y las prácticas curatoriales en América Latina es licenciada en historia del arte máster en teoría del arte contemporáneo y maestra en estética y arte ha impartido conferencias en espacios como el MOAC UNAM Museo Amparo BOAP Centro Cultural España en México ha realizado curadurías para espacios como la Sala de Arte Público Siqueiros en la Ciudad de México el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México Calgras en Cataluña Error en Puebla Ciudad de México la Ibero Puebla y el Museo Municipal de Guayaquil desde el 2020 colabora en los procesos curatoriales para la exposición itinerante de narrativas y memorias de la desaparición en México con técnicas rudas y actualmente trabaja en la curaduría de caminar el cuerpo desaparecido con el colectivo familiares caminando por justicia y la artista Fabiola Rayas desde el 2019 coordina la licenciatura en arte contemporáneo y la maestría en gestión cultural de la Ibero Puebla y la escuchamos Bueno, bueno muchas gracias Claudia y bueno gracias también a Aida por estar aquí y pues por darnos este momento esta oportunidad de hablar acerca de renacer en la escritura que bueno pues como un poco ya Claudia y la misma Aida les ha contado tiene una estructura tiene una forma que a mí me parece muy coherente respecto a aquello que se quiere cuestionar que se quiere deconstruir efectivamente cuando trabajamos desde la academia creo que de pronto no llega ese momento donde pues reconocemos que no todas las formas muy pocas de las formas que se trabajan desde la academia pues logran generar esas redes esas empatías si no es que las trasladamos a estas otras prácticas a estas otras formas de decir y hacer con entonces bueno pues yo voy a retomar un poco donde pues ya Claudia quedó explicándonos acerca de esta estructura que tiene el manual acerca de estos temas y que bueno como ustedes ya han escuchado pues tiene este contenido que con el cual pues es muy difícil no empatizar si reconocemos o si estamos en ese proceso pues también de reconocer las violencias que ejercen sobre nosotras pero también las violencias que de pronto podemos ejercer sobre otras y otros desde pues nuestras nuestras condiciones ¿no? Entonces voy a retomar un poco esas ideas y al final pues me gustaría apuntar unos cuantos puntos unos cuantas notas que tienen que ver con también ese lugar desde donde yo he podido ¿no? como observar todo el poder que tiene renacer en la escritura entonces bueno pues como íbamos contándoles en el apartado cuarto se toca el tema bueno se denomina la cuerpa las etapas de la vida de las mujeres marcan su historia y aquí igualmente me gustaría hacer una pequeña cita y después una breve reflexión dice esta entrada cuando hablamos de la cuerpa estamos descolonizando nuestro territorio del dominio patriarcal estamos reivindicando nuestra corporalidad tal cual es para comenzar a tomar las decisiones sobre ella para tener una nueva relación con nosotras a través de nuestra cuerpa atendiendo nuestros deseos nuestra propia estética y reivindicando el acceso al placer al descanso al amor propio y a la aceptación esta descolonización implica también desestructurar los racismos internalizados que definen los estándares de belleza que limitan y denigran nuestras cuerpas y a mí me parecía muy interesante la idea de la cuerpa que además bueno pues definitivamente rodea todo el pensamiento de los feminismos y más allá y lo hacía yo hacía esta reflexión en dos digamos canales uno definitivamente pues sí la importancia de descolonizar descolonizar la manera en la que nos relacionamos por supuesto que las mujeres que se encuentran en estos espacios pero también nosotras o sea que es una condición que nos cohesiona estas problemáticas respecto a cómo hay una introyección del patriarcado y una afectación de cómo nos identificamos y cómo nos vemos y cómo tenemos una imagen de nosotras mismas que pues está filtrada por todas estas construcciones y la otra que a mí me parecía muy importante es que bueno finalmente este es un manual que trabaja con la posibilidad de la escritura y de la autoedición y de la autopublicación y también descolonizar la idea que tenemos de la literatura implica pensar en nuestras cuerpas como eso como espacios desde donde se escribe creo que en esta noción de la escritura universal académica de la historia con mayúscula la literatura pues definitivamente está velada esta noción de cuáles son esos cuerpos que escriben y también se olvida que hay una performatividad de la escritura donde reconocernos a nosotras mismas es una parte muy importante a mí me parece que bueno pues una de una de esos apuntes que tiene que ver con este tema va por esa línea en la siguiente que se llama autonomía decidir sobre nuestra cuerpa recursos y tiempo dice y leo este pequeño párrafo buscar la autonomía desde una ética del cuidado implica empezar por cuidarnos a nosotras mismas sin dependencias impuestas o autoimpuestas para poder contribuir a cuidar la casa común desde la libertad y de la solidaridad comunitaria y en este apartado y bueno en el anterior también hay una relación muy interesante con la noción del cuerpo de la cuerpa en su sentido político ¿cuáles son esos cuerpos esos organismos esos seres humanos y no humanos que convencionalmente pues también han sido digamos feminizados en términos de cómo son explotados para generar otro tipo de ganancias obviamente invisibilizar formas de trabajo naturalizar ciertas cuerpas en tantos recursos y esto tiene que ver definitivamente con los cuerpos feminizados de las mujeres pero también con la casa común ¿qué pasa con los territorios qué pasa con el agua qué sucede con esto que muy fácilmente se llama recursos naturales y que pierden esa posibilidad de ser también de tener agencia y de tener autonomía y definitivamente pues a lo largo de los ejercicios y de las cartas y las propuestas que hay en tanto ejemplos reflexiones pues encontramos temas que tienen que ver con ello o sea qué tipo de empatías y qué tipo de relaciones existen con otros cuerpos a partir de pensar el cuerpo en su necesidad de autonomía de decisión y de dejar de ser para otros solamente y en el tema 7 que se llama momento actual individual colectivo social tema que nos identifica como grupo identidad colectiva dice registrar el momento actual a nivel individual colectivo y social nos hace protagonistas y narradoras de nuestra historia colectiva la escritura nos otorga una identidad colectiva que nos da pertenencia es una manera de confrontar la historia patriarcal y narrar las múltiples historias que la hicieron posible y que desde los sucesos cotidianos permitieron la reproducción de la vida y de la sociedad y bueno aquí yo justamente me surgía esta pregunta que constantemente debemos de enunciar quiénes son quiénes somos las sujetas de la historia desde nuestras propias posibilidades y contextos pues está esa necesidad de reconocer que a través de la escritura y bueno de otras formas también de expresión y de producción pues está esa posibilidad de reconocernos como sujetos que estamos que narramos y que nos contamos nuestra realidad es decir que nosotros no somos objetos o entes que pasan por ahí sino que tenemos la posibilidad de generar estos relatos y bueno más adelante en el episodio 7 la escritura transformadora y sus efectos visibilizar nuestros saberes la apropiación de los medios editoriales aquí bueno a mí me gustaría pues también leer unos cuantas ideas que extraje de ahí dice la escritura es la herramienta que usamos para comprender y transformar el lugar que ocupamos en el mundo y nuestras relaciones con las y los demás después dice la escritura identitaria requiere de una decisión consciente de establecer una relación con nosotras en donde el centro sea precisamente una misma escribimos en la cárcel como una manera de resistir a una realidad adversa resistir la pena corporal y el sistema social que la representa escribimos también como una manera de reconstruirnos y construir comunidad más adelante dicen en el proceso de escribir nos vamos transformando nosotras somos las primeras lectoras de nuestros textos mirarnos transforma hay otros subapartados dentro de esta dentro de este último tema uno por ejemplo que se llama visibilizar nuestros saberes las mujeres en el mundo editorial donde hace una bellísima recorrido acerca de las mujeres que desde la colonia pues han tenido un espacio protagónico bueno no protagónico han tenido un espacio que necesitamos recuperar y reconocer su protagonismo en los procesos editoriales y bueno que por supuesto que a menudo se les entiende como esposa de o viuda de sin embargo pues reconocer como estos trabajos que además los procesos editoriales son sumamente colectivos no pues ha sido un error de la historia adjudicarlos a un solo sujeto claro por supuesto en términos del propietario de esos medios de producción cuando en realidad pues son equipos de colaboración muy grandes donde las mujeres han tenido papeles muy importantes otro episodio que se llama ser nuestras propias editoras donde perdón donde hay una invitación muy importante y con esto voy a tratar también de exponer los aspectos que a mí también me gustaría digamos apropiarme justo del manual y es reconocer la posibilidad de producción no solamente en esta actitud o en este proceso del taller que por supuesto que es fundamental súper importante pero que además promueve la producción de materialidad ¿no? y que esa materialidad que tiene que ver con la escritura y con lo editorial es también una forma creo yo necesaria para este empoderamiento que tiene que ver efectivamente con el reconocimiento de la cuerpa de la subjetividad pero también de el lugar como sujetos pues eso políticos económicos que sucede al interior pero también al exterior de los centros penitenciarios finalmente cierro con con estos dos pequeñas infografías o carteles diseños no sé cómo llamarlos bueno como este sistema de pasos ¿no? que está en el manual y que también me parece verdaderamente importante ¿no? en el capítulo tres justamente hay una serie de recursos didácticos y herramientas que tienen que ver con cómo podemos apropiarnos de este material para usarlo implementarlo en los espacios donde queramos ir a trabajar con otras personas y bueno hay aspectos muy interesantes ¿no? que tienen que ver desde una lógica desde una manera de usar el tiempo y reconocer cómo podemos trabajar con otras personas hasta justo recursos literarios ¿no? cómo podemos empezar a apropiarnos de conceptos como metáfora cómo usar los verbos los pronombres personales la literatura epistolar que de hecho pues me parece un intercambio muy bello y muy desde los feminismos y hay una pequeña cita también que pienso tenía mucho que ver con lo que hace un momento Claudia nos decía sobre el escribir bonito consideramos que el lenguaje es un ente viviente que se modifica de acuerdo a las necesidades de nombrar aquello que no ha sido nombrado más que apegarnos a reglas que rigidizan e invisibilizan lo que queremos develar hacia el final del capítulo 3 hay un elemento que tiene que ver con esta imagen que tengo acá la estructura de una obra y con la siguiente que es la receta editorial cómo ser nuestras propias editoras cuál es la estructura de una publicación y cuáles son los procesos editoriales elementos que además creo que es importante hacerlos visibles porque muchas veces justo por dónde transita la literatura las letras lo que se escribe pues es hasta que invisibilizado en cualquier espacio y los últimos dos puntos que son cartas descriptivas por temas de las que están también hace un momento escucharon algunas que Claudia también apuntó y evidentemente el aspecto de la performatividad que tiene que ver con las dinámicas y los rituales sanadores entonces bueno pues en estos minutos que me quedan me gustaría pues redondear un poco estas ideas y insisto pues sí desde donde me ubico yo y desde donde a mí me ha parecido importante renacer en la escritura número uno casi en las primeras páginas el manual introduce este concepto de los artivismos que creo que en las lógicas del arte contemporáneo pues tienen un lugar particular importante definitivamente no abarcan todo el espectro de lo que pensamos como arte en la actualidad pero que son verdaderamente importantes creo que aquí en la universidad donde nos encontramos en esta universidad particularmente pues hay un especial interés por pensar políticamente pensarnos políticamente y los artivismos pues tienen esa característica ¿no? es esta ubicar las prácticas creativas las prácticas estéticas siempre atravesadas por cuáles son esas relaciones esas condiciones desde no desde donde nos pensamos como sujetos políticos y y entonces digamos que si partimos de esa idea pues definitivamente reconocemos que quizás la palabra arte que de pronto suena pues eso como 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 elitista como hegemónica como compleja pues cuando la pensamos políticamente cuando la pensamos desde los artivismos tiene más bien que ver con pensar el arte y las prácticas creativas como una forma de resistencia como una forma de de reflexionar también cuáles son pues esos esos pues atropellos y esas formas de producción que nos constituyen como sujetos donde todas y todos tenemos esa posibilidad de atender a la creatividad ¿no? Esta esta idea también que que está asociada con cómo entendemos la sensibilidad ¿no? y cómo podemos redistribuir ese campo de lo sensible que bueno de pronto está asumido desde posiciones pues sí patriarcales y y de poder la otra idea es efectivamente importante reconocer la necesidad de cuidar la cuerpa y identificarnos con nuestras propias cuerpas la 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 tercera idea que también es muy importante este vínculo entre la autoedición y la autorrepresentación cómo acompañar todo este proceso formar parte de este proceso donde somos nuestras primeras escuchas nosotras nos escribimos pero también somos nuestras primeras lectoras entonces qué estamos diciendo de nosotras mismas y cómo eso se puede volver un ejercicio para la colectividad y el último es esta idea de imaginar cómo apropiarnos de los medios de producción ¿no? cómo podemos recuperar esa posibilidad de imprimir aquello que escribimos y hacerlo circular y sobre todo para qué ¿no? en qué sentido socializar lo que hacemos cómo pensamos y por supuesto que si está acompañado de todo este proceso de deconstrucción de reflexión de reconocimiento pues lo más lógico ¿no? en términos políticos pues es también encontrar esas herramientas hacernos esas herramientas que nos permitan difundir esos ejercicios de autorrepresentación y bueno pues agradecer de nuevo a todas las personas que nos acompañan evidentemente pues a Ida y a Claudia y bueno pues también a invitarles a ustedes a formular preguntas hacer comentarios y pues eso gracias pues muchas gracias vamos a pasar a una sesión de preguntas con quienes nos acompañan de forma presencial y luego daremos lectura a las preguntas de quienes están en línea para que vean lo que están haciendo ellas este para que si hay aquí gente de estudiantes de derecho es de Suzuki Licamacho que es una de las fundadoras de la colectiva que ya está en libertad se llama leyes dice que son las leyes cal sobre putrefacción para entretener al punto creación indisciplinada que amamanta ratas sin escrúpulos los de arriba suben abajo aumenta la miseria pululan pies descalzos barrigas lombricientas toxicómanos escapan de su realidad aún así no faltan los patriotas obsesivos viva México y esta es de María Luisa Villanueva se llama inocente hija de un padre pájaro María Luisa Villanueva lleva 25 años presa por un delito que no cometió podría salir ahorita por beneficios y ella se ha rehusado a salir hasta que no la declaran inocente ha hecho tres huelgas de hambre estamos en una campaña si buscan su nombre por internet María Luisa Villanueva hemos estado por una campaña muy fuerte para su liberación con declaración de inocencia y es también de las más antiguas de nuestra colectiva y dice me declaro que esperas que esperas que esperas de mí no me acuses solo soy una humana con debilidades y de eso también soy inocente y bueno tenemos una metodología también que son los ecos poéticos y es donde ellas leen a alguna autora y de ahí responden con un poema y este poema es una respuesta a Juana de Asbaje y a Mario Benedetti y da el nombre al libro que es La esperanza es un epicentro y dice se llama La esperanza es un epicentro y es de Alejandra Rivera Guzmán La esperanza es un epicentro para mí tan dulce tan pulida tan leve pero así la esperanza tan leve no me sirve no me sirve tan mansa la esperanza la rabia patria tan sumisa tan débil tan humilde falacia del furor tan prudente así la esperanza no me sirve no me sirve tan sabia tanta rabia no me sirve esa esperanza tan patria ese alarido tan exacto si el tiempo lo permite ese grito tan pulcro no me sirve no me sirve tan bueno tanto trueno así la esperanza no me sirve escuchen un poco de lo que ellas escriben ahí en su contexto muchas gracias por leernos estos textos y ahora escuchamos a quienes nos acompañan nuestra compañera les va a pasar el micrófono tomamos tres participaciones si se pueden por favor presentar antes yo soy Lourdes Pérez Oseguera yo presidí el programa donde ahora está Claudia y fui fundadora del observatorio de violencia social y de género y además soy tía de Marina Ruiz entonces tengo mucho orgullo cuando escucho todo lo que pues todo su trabajo todo su compromiso toda su entrega y bueno y desde Aida también soy admiradora de ella desde hace muchos años he leído y pues más bien no me resta más que felicitar porque es un trabajo muy muy grande muy bello porque como a través de la podredumbre porque eso es lo que el significado de las cárceles se crea la belleza ¿no? se crea la hermandad se crea la sororidad entre hermanas tan desposeídas tan olvidadas tan este ninguneadas por toda la sociedad y y la justicia entre comillas entonces no me podía perder esta presentación este me encantó me encantó sus sus palabras y desde luego que conozco el trabajo por por Marina Marina es sobrina política pero desde bebé ha estado muy cerca de de mí porque está en medio de mis dos hijas entonces pues conozco muy bien su persona su trabajo y y bueno toda su creatividad este que es parte de todo este trabajo que ya Aida nos compartió y pues preguntas tendría que pensarlas más solamente me resta felicitarlas gracias hola yo es que no sé cómo funciona con en pandemia esto yo me llamo Fernanda y mi pregunta va en torno ah no bueno yo estudié por aquí ahora soy egresada y vine de chismosa pero mi pregunta va en torno a tal vez lo que no está presente en este manual no que lo celebro mucho y me entusiasma ya quiero leerlo todo pero recientemente estaba leyendo un 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 texto que le llamaban antimanual como antimanual y partía de la premisa que muchas veces cuando se sistematiza la información como que da a la lectora al lector la ilusión de que ya sabíamos todo esto y todo salió muy bien y aquí está el resultado entonces las autoras en ese texto decían no es cierto hemos tenido muchísimos errores así que esto no es un manual es un un antimanual y me dio mucha curiosidad no o sea me imagino que 14 años de sistematización también acarrearon muchos momentos de uy no debía hacer eso no o cosas que no funcionaron y pues no sé en la medida de lo de lo posible me encantaría si pudiera compartirnos un poquito de eso que que tal vez está presente no pero de otra forma no un poco entre líneas de los aprendizajes sobre la marcha de lo que no funcionó no en todo este maravilloso trabajo que ahora está aquí en el texto gracias buenas tardes bueno no puedo llegar antes lo lamento pero al conocer un poco el contexto general acerca del libro y y las maneras diferentes que hay de de reescritura me llega también a la mente un proyecto este trabajado en las cárceles a través de la comida el recetario canero que bueno al final es este tipo de trabajo no es un tipo de escritura y y me parece interesante cómo visibilizamos a través de diferentes fenómenos artísticos este tipo de problemas dentro de las cárceles no el recetario canero bueno en general pues es eso un recetario elaborado por por mujeres dentro de las cárceles y nada me parece que que este tipo de presentaciones y este tipo de de pues sí de presentaciones al final artísticas a través de la escritura tienen que ser todavía mucho más visibilizadas y y es interesante y debería ser todavía más interesante explorarlo no no solamente quedarnos con la idea de pues de las mujeres presas no o de o de las violencias dentro de la cárcel sino cómo la violencia puede crear este tipo de 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 movimientos y pues nada o sea más que una pregunta la verdad es que es este comentario y lo mismo o sea aplaudir este tipo de proyectos que se elaboran con la intención de dar a pues darle voz a otras a otras personas de este tipo pues las mujeres dentro de las cárceles eso es todo bueno primero decir que me emociona mucho que esté aquí la tía de Marina y ahí quisiera yo comentar algo que Marina trajo a nuestro proyecto que no estaba ahí y es la manera de relacionarnos con los libros desde otro lugar como académicos pocas veces sabemos cuando publicamos académicamente quién hizo la corrección de estilo quién diseñó quién solamente entregamos el artículo y después vemos el libro y hay también una arrogancia muy fuerte en esa falta de reconocimiento del proceso editorial por un lado y por otro lado también hay un rollo de que perdemos el control por completo del proceso editorial ¿no? este no no yo desde que conocí a Marina como editora empecé a ver mis libros académicos con otros ojos y ella también diciéndome pero qué horrible letra ¿por qué dejaste que te pusieran esa letra? ¿no ves que es casi legible? no tiene aire no hay aire en las líneas y ya lo empecé a ver y yo no lo había visto eso ¿no? nuestros libros por ahorrar dinero tienden a tener poco aire en el interlineado para que quepa mucho y eso los hace muy poco amigables al lector ¿no? este bueno muchas cosas de lo que es que también después vemos como dos cosas por un lado el trabajo no reconocido muchas veces de quienes están detrás de la producción editorial como si solo el contenido fuera importante y el libro mismo como objeto no importara o el otro lado y es el control patriarcal de la industria editorial comercial o sea quienes pueden publicar en Alfaguara quienes pueden y como y bueno la apuesta política que Marina trajo al editorial es pensar en la publicación de libros como un acto político ¿no? y yo creo que eso y la invitación que no es tan fácil pero no es tampoco tan imposible es que de cada taller talga una publicación aunque sea una publicación editorial engrapada con un empastado hecho con estambre lo que sea que sea aunque sea rústico pero sale una publicación que te posiciona como escritora en tu comunidad y eso tiene un montón de sentidos o sea cuando Leo Zabaleta nos invitó es esta mujer Mepa que escribió su propio libro al bautizo de su nieto y nos dijo mis editoras la manera en que ella nos dijo aquí mis editoras o sea la posicionaba desde otro lugar ya no era la pobre señora indígena excarcelada para nada ¿no? entonces bueno todo esto bueno Marina ya te decía hace rato que en estos caminares soy como un vampiro que chupo juventud y hay muchas jóvenes que han sido muy importantes para mí bueno Marina es alguien que ha cambiado mi manera de relacionarme con los libros y me da mucho gusto que estés y sobre lo que no contamos ¿no? lo que no contamos en mi manera pues lo que no contamos también son Elena de Hoyos tiene un dicho que es lo que me choca me checa ¿no? y es pues todo lo que tuvimos que enfrentar para ser comunidad o sea porque no es que todo fueron han sido 14 años de armonía en la que producimos muchas tensiones entre las de afuera entre las de adentro entre las de adentro y las de afuera pues que ha implicado negociaciones varias veces que hemos querido tirar la toalla Elena es una gran negociadora con el Estado y ella tiene habilidad para acercarse al PAN al PRI a cualquier Estado y lograr cosas y pues no yo soy súper confrontativa ¿no? yo con el PAN no quiero nada y que vengan a la presentación de nuestro libro y quieran tomarse una foto se me enchina la piel ¿no? y ahora con ninguno o sea yo no me quiero tomar fotos con los políticos y eso causó muchas tensiones en algún momento ¿no? que yo no quería que la colectiva se estuviera acercando demasiado al poder político pero a veces eso permitía agilizar procesos de escarcelación por ejemplo entonces tuvimos que aprender a tener un punto medio ¿no? en donde qué es lo que ella puede hacer que yo no puedo hacer y al revés ¿no? y muchas otras cosas ¿no? pues Elena da muchos talleres para señoras de sociedad con dinero y la da talleres a la burguesía no como colectiva como Elena de Hoyos entonces eso ha permitido que consigamos un ultrasonido mamario gratis con la dueña de los rayos X que consigamos un curso de computación gratis cosas porque esas redes yo no las tengo mis redes antisistémicas zapatistas pues casi no nos pueden ayudar en mucho como si pueden ayudar sus redes ¿verdad? entonces pues hemos tenido que encontrar un punto medio de cómo construir desde la diferencia y eso pues no están las pugnas descritas pero sí están las soluciones a las pugnas ¿no? que están ahí y bueno pues hay muchas asesorías anécdotas chuscas ¿no? por ejemplo que no está escrito no está escrito pues que no siempre el rollo de promover la sororidad entre quienes toman el taller funciona porque hay muchos elementos en la cárcel ¿no? una de nuestras escritoras más brillantes le rompió un escobo en la cabeza a alguien y la castigaron ¿no? y la tuvieron muy aislada y después le dije pero qué onda Solache si hablamos tanto de la sororidad y de no si la sororidad es muy importante pues cómo no ustedes son ejemplo todo el mundo las voltea a ver y pues si ustedes utilizan violencia entre ustedes pues echan al suelo todo no tienes toda la razón pero esa es una hija de la no sé qué y bueno soltamos la carcajada a todas ¿no? porque finalmente pues de construir estas violencias y en contextos en donde la violencia muchas veces es la sobrevivencia pues también es bien difícil ¿no? ¿cómo cómo cómo le entramos a eso ¿no? entonces sí hay y bueno el antimanual es de Jimena Antillón y es un proceso con el que también trabajamos pero bueno es otra historia este y bueno pues sí lo del recetario canero sí creo que hay otros proyectos bien interesantes la UNAM tiene este proyecto también de pintura y hemos tratado de hermanar los proyectos aquí en resistencias penitenciarias que va a quedar aquí hablamos de esos otros proyectos y bueno se me ocurren muchas cosas ahorita con los pósters que estábamos viendo de que están trabajando aquí cómo podemos hacer puentes ahorita la colectiva hermanas en la sombra está acompañando mucho el caminar de madres de desaparecidos entonces estamos ya sacamos el primer libro nadie detiene el amor estamos en el segundo sanadoras de memoria con las dos colectivas y pues creo que hay mucho por donde tejer en estas alianzas y me da mucho gusto la verdad es que pues yo venía a la inauguración del diplomado la presentación del libro no era parte de la agenda y se coló pensando en los estudiantes de letras en una charla informal con los estudiantes de letras que terminó en esto y que veo que pues no hay tantos estudiantes de letras pero qué bueno que llegó mucha otra gente y bueno pues invitarlos a comprar el manual muchas gracias tenemos personas en línea ¿hay alguien más? dos bueno es que yo tengo varias cosas que decir pero bueno no son tanto preguntas sino puntos que me parecieron muy importantes por ejemplo yo soy estudiante de la maestría en derechos humanos y creo que al ver los ejercicios que había en el manual me parece muy interesante la forma en la que todo este proceso de personas privadas de la libertad pudieron liberar sus violencias sus historias y todo esto y como también aplica a muchas personas que desde la diversidad sexual o desde distintos escenarios de vulnerabilidad también se pueden ir liberando de todo esto que no estuvieron necesariamente en una cárcel pero que al mismo tiempo se han vivido en opresión o en situaciones de donde se han tenido que ocultar de la sociedad para no ser objeto de distintos grados de violencia y creo que eso es muy interesante y que bueno las preguntas que yo pudiera tener acerca de libros me van a ir haciendo cuando yo vaya también realizando los ejercicios porque como dicen creo que al irlos viendo pues eran muy adaptables para diferentes personas no necesariamente mujeres sino jóvenes adolescentes personas trans no binarias y creo que eso es algo muy interesante que se ha estado haciendo desde el feminismo también de relacionarte tú con tu producción académica o cualquier producción que tú puedas tener y que a veces ni siquiera es para publicarlo sino para darte cuenta tú de cómo te has estado relacionando cómo te han afectado todas esas formas de socializar desde el patriarcado y desde la opresión entonces creo que es algo muy interesante y me ha gustado mucho estar aquí gracias Hola, buenas tardes Yo soy María igual soy de Derechos Humanos de la maestría de Derechos Humanos y mi pregunta es acerca de las historias de vida porque en el manual plantean todo un proceso varios ejercicios y varios como acompañamiento a las personas y bueno yo ahorita estoy haciendo la tesis entonces estoy empezando trabajo de campo y todo y trato como con historias de vida pero mi tema es de mujeres migrantes en tránsito entonces yo no tengo la posibilidad de dar ese acompañamiento a las personas ni la formación en primera para dar todo ese acompañamiento entonces mi pregunta es acerca de los temas que tratan como que ciertos traumas o ciertos tipos de violencia que han sufrido esas personas en su cuerpo y todo porque hablo de la menstruación y el tránsito entonces ¿dónde está como esa línea entre no explotar el trauma de la persona pero sí también atenderlo porque son historias que se tienen que contar e historias que impactan en todo el proceso sobre todo en derechos humanos y salud menstrual y ese es eso Hola mi nombre es Amiyali estudio literatura y tenía como esta duda de pues desde mi escritura he notado que la sensibilidad es un tema como bastante a veces problemático porque situaciones de violencia como mujeres en México las vivimos todas entonces en este contexto carcelario me llama la atención como esta vivencia de la sensibilidad y de la contemplación o sea como creo que influyen muchos más problemas y también esa tortura de la que se está hablando estas circunstancias en las que ponen a las mujeres entonces me gustaría saber como su perspectiva sobre esta sensibilidad en contextos aún más violentos ¿no? ¿cómo se vive? ¿cómo escribir desde ahí? y también desde el colectivo entiendo podría llevarnos a resignificar pero ¿cómo ven el proceso? pues primero quisiera decir que Elena de Hoyos ha venido trabajando con la comunidad LGBTI y con ellos también inclusive hicieron un docu y bueno aprovecho para dar crédito al papel de Elena en esto porque Elena es nuestra matriarca Elena de Hoyos ella empezó antes que todas nosotras a trabajar con talleres de literatura y en el proceso del libro pues fue su experiencia la que nos articuló a Marina y a mí ¿no? y ella ha trabajado con distintas colectivas mucho más diversas que con las que he trabajado yo con la comunidad LGBTI con víctimas de la violencia ha trabajado con comunidades chicanas en Estados Unidos ella ha hecho dos antologías binacionales y ahora también hemos hecho puentes con algunas de estas no necesariamente chicanas hay chicanas pero también latinas de Puerto Rico y otros lados ¿no? entonces hay una la metodología se puede ir adaptando por eso es que el tema de momento actual es muy importante porque el momento actual es el espacio en donde pueden platicar las violencias de las leyes migratorias en Estados Unidos se pueden poner en el centro para las colectivos de familiares de desaparecidos el momento actual tuvo que ver con las políticas hacia las fosas en los centros de adicciones pusieron la cuestión de la guerra contra el narco entonces dependiendo de dónde es cómo se va adaptando ¿no? y pensando en las historias de vida bueno la propuesta de nosotras no es que tú hagas unas historias de vida de las mujeres migrantes por eso es que la metodología tiene una especificidad distinta y no sé si para lo que tú haces pueda funcionar si solo las ves un día y se van ¿no? porque lo que nosotras estamos proponiendo es que a través de ejercicios ellas escriban sus historias entonces eso cambia por completo la idea del extractivismo del testimonio que puede ser muy revictimizante ¿no? en donde llega la antropóloga y cuéntame ¿cómo fue? y te violaron en el camino y ¿qué te hizo la migración? y ¿dónde fuiste? y cuando era chiquita ya había sufrido violencia o sea todo eso se convierte así como en alguien que está jalando queriendo sacar la información y de la otra manera es tú ¿qué te significó a ti de la niñez? ¿qué quieres contar? ¿no? por ejemplo trabajamos mucho sobre las mujeres que me inspiran en la niñez ¿quiénes te inspiraron en la niñez? ¿qué quieres contar? y entonces de ahí salen mucho los legados también que se agradecen los legados matriarcales lo que sí nos gustó pero también salen en esos legados de la abuela la bisabuela que te cuenta parte de la niñez lo que no te corresponde o sea aquellas historias que no eran tuyas y que se las quieres devolver a tu abuelita con una cosa bonita pero ahí te va esto no soy yo y no sé ¿qué te diré? a mi madre sufrió un abuso sexual de chiquita y ella era súper desconfiada y siempre tenía un montón de miedos que me fue inculcando y que yo tuve que trabajar para decirle tus miedos no son míos te los voy a regresar te los respeto los entiendo entiendo tu manera de ser entiendo cómo te marcaron honro honro tu memoria pero te los regreso y esto lo hacemos a veces con rituales escribimos ponemos una foto de la abuela le regresamos lo escrito entonces también tenemos muchos recursos terapéuticos que también vienen en el libro y que hemos aprendido con otras aliadas terapeutas porque cuando yo hice el primer taller de historias de vida pues pasaba que las que escribían las que ahí lo hicimos distinto porque muchas de las que compartieron sus historias no sabían escribir entonces leían en voz alta lo que habían escrito sobre sus vidas y pues hubo situaciones catárticas en donde las que oían su historia pues se ponían a llorar y yo no tenía los recursos terapéuticos en eso entonces ahí fue cuando invitamos a Pilar Hinojosa que es terapeuta que nos acompañó en varios de esos procesos y trabajamos mucho con ejercicios de respiración con ejercicios de contención con otros recursos porque muchas empezamos a meter la pintura el sumie porque muchas de las mujeres indígenas no escribían y era importante que entraran con otros elementos y el sumie es súper lindo no sólo porque tiene meditación respiración y eso sino porque no se trata de pintar bonito tampoco aparte que sí sale súper hermoso porque como corre la tinta en el agua y como lo que pintas con el sumie es muy bonito entonces bueno sólo para aterrizar mi respuesta que muchas de estas metodologías requieren tiempo requieren calma y requieren que lo que esté en el centro no sea la obtención de información por tu casa que eso puede ser un elemento secundario pero si lo que se prioriza es el dato que queremos obtener es muy fácil revictimizar bueno para ir cerrando el evento nos vamos a tomar unos minutitos más para que Alma lea las preguntas en línea gracias bueno en realidad hay muchísimas felicitaciones bueno Clarice Sofía Carolina pero hay un par de preguntas que tienen que ver con dónde se puede conseguir el manual por ejemplo tres personas que están en Guadalajara que nos escuchan desde allá preguntan si hay manera de conseguirse allá también en Aguascalientes e invitarte también a una presentación y aquí en Puebla ¿no? que dónde dónde se pueden conseguir y hay una pregunta que es de Anabel H ¿cuánto tiempo lleva el proceso de realizar como desde la escritura hasta el empastado? bueno hasta ahorita a nivel nacional el libro lo estamos vendiendo en línea nada más se vende en la página de la colectiva Hermanas en la Sombra y ya estamos por sacar también la versión digital en venta o no sé si ya está perdón no me he actualizado no la última por favor la última esa aquí está la página es Hermanas en la Sombra todo junto punto org allí en la página en la página si la puedes compartir se pueden comprar los libros y ahí viene cómo se hace el pago nosotros los mandamos por correo estamos cobrando para correo nacional 30 pesos creo lo mandamos en correo normal y ha sido bastante seguro hasta ahora ha estado llegando bien y creo que ya Marina lo iba a subir también a quisimos entrar así como como anecdotario a Amazon hijo mano pero son terribles son carnívoros o sea casi era nada más para difundir y que se quedaran casi con todo aparte de todo lo complicado que era entonces pues vamos a seguir de manera artesanal con nuestra propia página ahí se puede comprar ¿cuánto tiempo lleva? depende mucho de lo que queremos hacer las 12 sesiones generalmente nosotros trabajamos dos meses y medio teniendo una sesión semanal así hicimos en el último de los últimos que hemos estado dando es una sesión semanal y si se trata de un libro artesanal pues el proceso puede ser mucho más rápido pero si se trata de buscar por ejemplo ahorita el libro de sanadoras de memoria lo vamos a hacer con un libro con fotografía de Cecilia Lobato que también tomó el taller entonces va a ser un libro pues más formal y pues estéticamente caro entonces ahí pues tuve que hacer un proyecto conseguir financiamiento estoy esperando que llegue el dinero entonces depende mucho de qué tipo de libro queramos hacer ¿no? pero los libros así pues más y bueno este por ejemplo que es artesanal pero es artesanal con mucho trabajo artístico cada una de estas somos las que estamos pintando entonces pues depende mucho del tiempo que se dedique si somos muchas y queremos hacer 300 pues tenemos que hacer 600 guardias guardas perdón las 600 guardas son estas pues nos lleva un montón de tiempo se tienen que secar pero digamos que un libro artesanal echándole ganas puede salir en 6 meses más o menos bueno vamos a tomar una última participación de una persona que está en línea Elsa Gabriela Ruiz Guillén queridísima amiga de Aguascalientes la escuchamos bueno yo quisiera agradecer este hola hola no sé si me escuchan ni me vean te oímos muy bien te oímos bien ok son recuerdos de de muchos años de conocernos con la doctora Aida en su visita que tuvo por acá con Claudia cuando hace su tesis doctoral espero lo recuerdes esa conversación que tuvimos y bueno agradecer este gran esfuerzo este gran trabajo con este profesionalismo para proponernos e invitarnos a hacer este tipo de reencuentro con una misma a través de la escritura la oportunidad de conocer tu metodología la experiencia que han vivido y esta oportunidad bueno pues a mí me apetece y me invita a que invitarte por acá a hacer esta presentación del libro y bueno pues ir viendo las posibilidades de desarrollar algún taller y ver cómo podríamos darle continuidad muchas gracias de verdad por esta oportunidad de estar escuchándote y participando en la presentación de tu libro un abrazo para las tres Claudia espero verte pronto igual junto con la doctora Aida y a la otra compañera también gracias Elsa Gabriela muchas gracias y como ves Claudia me lleva a muchos lugares donde no iría yo conocí Aguascalientes por Claudia me llevó para allá y la contrapropuesta que te quiero hacer es que a lo mejor una presentación del manual y de la colectiva y así invitamos a algunas de las mujeres excarceladas para que lean su poesía porque a ellas estos viajes y estas visitas también las fortalecen cada vez que ellas van a un espacio de docencia y ustedes las escuchan y muestran el respeto hacia la dignidad que ellas han ganado con la escritura ellas terminan más fortalecidas entonces pues si nos invitas a alguna de ellas a leer su trabajo también estaría muy lindo pues ya hablaremos claro que sí con mucho gusto gracias muchas gracias a Gaby muchas gracias a las 32 personas que nos acompañan en línea bueno pues para cerrar entregamos el reconocimiento a la doctora Aida por su participación como presentadora de este libro está firmado por la maestra Rosario Arrambide directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuria y el reconocimiento a la maestra Alma Cardoso también por su participación bueno gracias a ustedes y hasta pronto están los libros gracias a ustedes a los libros por su participación que nos acompañan a la maestra y a la maestra a la maestra Gracias.